Y que, si quiero ser tu chica Y que, son mi criptonita Y que, yo sé que te irritamos Mi mamacita, vámonos ahorita Y que, si quiero ser tu chica Y que, son mi criptonita Y que, yo sé que te irritamos Mi mamacita, vámonos Mirame como mirase Ese mi culo con tu mano Es una peli de Scorsese Usted manda a esta nena, obedece Y si todo fue mentira Por lo menos fue con ese El teléfono me suena Pero no quiero atender Lo único que pienso es en volverte a ver Aunque caigas a la hora que vos quieras Empújame cerca Me calma la conciencia Acariciarte la vena Qué puta condena No ser yo conmigo Me gusta usarte de abrigo Y que no te quedes nunca tan dormida Y que, si quiero ser tu chica Y que, son mi criptonita Y que, yo sé que te irritamos A mi mamacita Vámonos ahorita Y que, si quiero ser tu chica Y que, son mi criptonita Y que, yo sé que te irritamos A mi mamacita Vámonos Ojo oscuro Pa' que nadie vea Cómo me lo das duro Quieres estar seguro Mi amor es tan puro Cuando te despiertes Avísame y te curo Te lo juro, corazón Sé que vos sos un ladrón Y que sos un inmaduro Que me haces más daño Que bolita de sanguro No me importa, pa' Igual te escucho en cada canción Y que, si quiero ser tu chica Y que, son mi criptonita Y que, yo sé que te irritamos A mi mamacita Vámonos ahorita Y que, si quiero ser tu chica Y que, son mi criptonita Y que, yo sé que te irritamos A mi mamacita Vámonos Y que, si quiero ser tu chica Y que, si quiero ser tu chica